Tengo sueños de salir de bloque Cuantas noches motherfuckers me quiten en COVID Cuantas noches que no duermo estoy desesperado Varios con los que crecí están en las calles pelados Cuantas metas que se fueron por las narices Cuantas niñas vueltas grillas por los piques Es lo que atrae con poca visión el mundo les queda grande Go, manea go, no paren esta vía no puede andar slow Movimiento constante o acosarte No me echen pa' atrás que yo voy pa'lante Dicen no coja pa' atrás ni pa' coger impulso Yo tengo hambre como saliendo y ayuno Poeta difuso de las letras abuso Sobrevivir en las calles de eso no hay curso Sin casquina, un culto, también drogas y perras Todos un conjunto, aquí consigues lo que quieras Arredillosos madrugan, caminan a servicio Otros entrando de fiesta envueltos en alcohol y vicio Hoy muere otro hijo y alguien prepara venganza Entre balas en el barrio unas perdidas nadie gana El dolor nunca sana, se traga el aguardiente Otros rezan esperando que algún día un cambio llegue Yo siempre atento, me tranquiliza ganja Si cierro los ojos no sé si veo mañana Go, manea go, no paren esta vía no puede andar slow Movimiento constante o acosarte No me echen pa' atrás que yo voy pa'lante Hay mucho más que estas calles si lo ves hay mucho más Tan solo tiene que ir por él No te encierres, supérese Muestrele al mundo como ves Los únicos que salen no pese por causa de muerte Analiza la vuelta Go Go